Voy a poner una escuela de guapería jugana, para yo dar clase y enseñar a las nuevas generaciones el arte de... Me metieron el pie, pero no porque yo lo dejé, sino porque me cupo, me entró. Qué clase de lujo guapo para esos niños, el tener como maestro del arte, y el que no me des más, que yo lo que tú me pidas. A un servidor, MZ, Bars, Miami, también lo está haciendo, me está copiando, asegurándose así que dure en el tiempo su legado garrístico. Y de ser el único concesionario del almendrón cubano que existe, y así enganchar desde A, mira que inteligentes son, a los futuritos compradores de automóviles y de piezas en potencia. Mata que mecánica, fundaron una mini escudería, échate esto, de carritos chiquitos y de emoticos para infantes. Pilla que estrategia la MZ Parks Miami, porque ahora llegan esos chamacos, se casan por supuesto con MZ Parks Miami, hoy que todavía orinan dulce. Se le rompe o se le avería el minicoche. Y quién va a ser el que va a ir a arreglárselos con piezas y accesorios nuevos, la matrona MZ Parks Miami. Los chofercitos, no sé, por ejemplo, ahora que quieran renovar el automovilito, anualmente, por supuesto, poniéndole una estillita arriba. Ellos, para estar en la última del automovilismo UNICEF. Y quién es el que va a ir y le va a poner en su casa el carrito de juguete New The Packer de GMMZ Parks Miami. Y ya, nada más que esos más bulitos cojan la mayoría de edad, la adultez, a quién va a ser el que van a llamar para cuando quieran comprarse un carro o una moto ya de grande. Ellos que de toda la vida lo que han tenido para moverse desde que nacieron ha sido la mini calidad esta que tuvo aquí atrás sobre ruedas de MZ Parks Miami. Ah, dilo tú, yo sé que tú sabes. Y dímelo cantando para que se te pegue MZ Parks Miami. Es que piensan en todo el mundo hacer. Están hasta diseñando esos locos, un anticonceptivo con motor, para que ya deje que el espermatozoide haga así y cuele, le pueda caer atrás a los óvulos con mayor velocidad. Mira que descarga. Tú sabes cuando nazca ese bebé, que es lo primero que va a decir. MZ Parks Miami. Y en vez de llorar, va a llorar. Locura, loco, MZ Parks Miamiana. Es que MZ Parks Miami está que está con sus clientes desde que nacen hasta que envejecen. Incluso se dice que hasta que es más allá. Porque allá arriba tienen hasta mendrones esperando por las atras. Y es que MZ Parks Miami lo tiene todo. En todo lado, viejo. MZ Parks Miami. MZ Parks Miami.